Cacho Avellaneda presenta Viajes y vidas Viajes y vidas La semana pasada emprendimos un empinado desafío por las montañas, enfrentando distintos obstáculos y adversidades, hasta llegar a uno de los puntos más preciados, a la famosa cascada conocida como la cola de la novia. En esta oportunidad continuaremos conociendo lo mejor de la provincia de La Rioja. Hoy seguimos descubriendo las maravillas que nos ofrece este hermoso paisaje y las increíbles historias de los protagonistas y pequeños productores de la zona. Bueno, Flavio, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la localidad de Andolucas, un camping muy hermoso y concretamente vamos ahora caminando hacia el lugar de La Hoya o El Chorro. ¿Funciona pleno en el verano? Sí, son lugares para el verano, aunque ahora cuando hay temperaturas altas todo el mundo se viene para este lado. Ahora van a ir viendo la geografía, cómo se caracteriza. Lo que más me sorprende del departamento de San Blas de los Sauce es la cantidad de agua que existe en sus arroyos, en sus ríos. Si eso lo que lo hace distinto a este lugar, está nombrado a nivel provincial como un oasis que tenemos en la provincia de La Rioja. Por eso es importante acá la cantidad de agua que tenemos, más que todo en la temporada fuerte de verano, por las lluvias. Y en invierno tenemos abastecido por el tema del famatina, el tema del famatina, a través de las napas subterráneas, nos favorece con su agua. Ahora nos vamos a conocer el famoso caño natural. En épocas de crecida, el caudal aumenta de un modo considerable, produciendo aludes de barro. Vamos. Vamos, bajá. Si es bajito, ya no... O acercate, mirá, acercate, mirá. Acercate, mirá, César. No, no, yo me quedo acá. Pero mirá, pero mirá, pero mirá, mirá. No, acá está bien, Cachucho. Dos pasitos más, nada más. No, yo me quedo acá, yo... Pero vamos, ahí. No, yo me quedo acá, yo, Cachucho, yo la doble, de acá yo a usted. Bueno, César tiene vértigo y por supuesto que asustan estas quebradas. Acá tenemos una altura que tenemos que descender, unos 80 metros. Y por supuesto que todos tenemos miedo, pero en este caso a César lo supera, ¿no? Sí, sí, a mí sí, en particular a mí sí. Hace un esfuerzo más, hasta ahí nomás y te ponen. No, hasta acá nomás, Cachucho. No, hasta acá nomás. Pero hasta ahí es donde está el camarógrafo. No, acá nomás. Caminá nomás, hasta ahí nomás. Parada. No. Sabes que acá nomás yo. Pero dos pasos más, ¿eh? No, pero a ver, vamos. No, no. Conta dos pasos, conta dos pasos. Vamos. Dos pasos ahí, vamos, vamos. Un, vamos. Un, dos, un poquito más, un poquito. No, no, no. No, no. Hasta acá nomás. Bueno, bueno. Vamos a bajar para conocer este peletón natural que se encuentra acá en... Andolucas. 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 Bueno, señores, vamos a descender. Y aquí ya estamos viendo el chorro. Sí, acá tenemos ya esa belleza natural que nos ofrece acá el balneario Andolucas y denominado el chorro, la olla. Para que nos vengan a visitar y conozcan este lugar. Mucha gente viene a bañarse para el verano en este lugar. Sí, muchísima gente. Acá empieza el verano muy con antes. Se hace para el 21 de septiembre. Empieza a venir la temporada fuerte. Lo hacen mucho, lo habilitan a la temporada los jóvenes para la primavera. Estamos en Viajes y Vidas compartiendo con ustedes el departamento o el valle de los sauces de San Blas. Y aquí está otra de las bellezas naturales, un peletón natural con un hermoso chorro que lo alimenta a este gran peletón. Esto es La Olla, que se encuentra en Andolucas. ¿Vas a entrar al agua? No, no. Pero moscate un poquito nomás, mirad ya los chicos. Esperen un momentito por favor. ¿Lo vas a bautizar vos a los tres? Claro, ahora sí. Ahí estamos, vamos, vamos, vamos. Vayan caminando. Vamos. Vayan caminando, llévenlo al gordito, llévenlo. Vamos, vamos, vamos. Vayan caminando, llévenlo al gordito, llévenlo al gordito, llévenlo al gordito. A ver, Luciano va a cantar algo acapella mientras los chicos disfrutan del agua de La Olla. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para tenerte aquí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, siga pensando en ti. ¿Cómo está el agua, Franco? Vení para acá. Muy fría, muy fría. La recomiendo para el verano, increíble. Gente, vengan a disfrutar, porque realmente para pasar el calor está hermoso. Luego de disfrutar de lo mejor que nos ofrece la naturaleza riojana, nos vamos a conocer a los protagonistas del lugar y sus microemprendimientos. Seguimos en Viajes y Vidas conociendo el departamento San Blas de los Sauce en la provincia de La Rioja. Y ahora vamos a ir conociendo a los pequeños productores, emprendedores. Y acá nos encontramos en el centro de servicio de pequeños productores en el Tala. Y vamos a charlar con Lichi Luna, que es técnica agraria. Y aquí estamos con un emprendimiento de ajíes. Así es. Buenos días para todos. El gusto de conocerlo y de tener esta posibilidad. Bueno, yo le brindo mi conocimiento y le digo cómo funciona el sistema este de elaboración de ají. Este es el despúntil. ¿Puede explicar así rápidamente? Esto se hace así. Se lo saca y se corta. Ah, pero bastante fácil. Fácil es. ¿Tiene alguna variedad? Por ejemplo, este es el ají híbrido. Cuando hablamos de híbrido, estamos en un proceso de mejoramiento del producto. Cierta ya transformación generada por el productor. Por el productor, exactamente. Entonces esto lo lleva, pero sí depende de las semillas también. ¿Cómo se lo envasa? ¿De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Siempre la cabeza va para abajo y después cuando termina debe ubicarlos a la vuelta del fajo. Para que le quede bien, nos pone en revés, en sentido contrario. Después, en el medio, tiene que echar todos los chuecos, todos los más chiquitos. A ver, Rosa, quiero ver cómo trabaja. Mostra, mostra. Acá, mijo. Acá, para abajo. Acá, dale esto para que le puedan después lavar. Muy bien. ¿Cuántos años tiene, Rosita? Nueve. Nueve de años. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Terminado esto, se lava de nuevo. Se pone boca abajo, ¿no es cierto? Para que se escurra bien el agua, para después darle la solución. Ahí le va a poner el chico la solución para que ustedes conozcan el proceso. La solución ya es una mezcla entre sal, vinagre y conservante. Y conservante. Porque esto permite que se conserve bien. Si le faltara líquido, se le va a poner negrito acá. Cuatro años y el producto está más exquisito. Está bien elaborado. Producto terminado. Este es el de mejor calidad, mejor... El de mejor calidad, más buena presentación. Mejor presentación. Bueno, quiero agradecer a Lichi que nos hizo conocer el proceso de elaboración de los ajíes que ellos mismos los cultivan en este valle de los sauces. Y por supuesto que a todas las personas que les interese, sería una gran ayuda para estos pequeños emprendedores, que son unos verdaderos luchadores. Con toda la familia, Rosita también acá, que nos despedimos. Un saludo para mi mamá, para mi madrina y para toda mi familia. Continuamos conociendo a los emprendedores de la zona y en esta oportunidad nos vamos a un viñedo. Guillermo es el encargado de este nuevo emprendimiento en este departamento de San Blas de los Sauces. Viñedos, ¿cuántas hectáreas, Guillermo? Tenemos 36 hectáreas en producción. Así que vos traes los conocimientos salteños aquí para transmitirle a todos los sauceños. Sí, claro, ahí tengo un poco de experiencia en el tema del trabajo de la viña y bueno, y todos los chicos, los hermanos de obra son de acá del departamento de San Blas de los Sauces. Y se está viendo acá cómo están las plantas, limpio, veis, sistema de riego, abono, limpieza, sistema de rastrado, todas esas cosas. ¿Y por qué tenés estos conocimientos vos? Me dediqué al trabajo del tema de la viña. Bueno, pero estabas viviendo mucho tiempo en Salta. Sí, estaba tres años y bueno, acá ya me vine para las diosas, estoy como cinco años realmente, acá ya estoy como diez años más o menos acá. Muchísimas gracias, Guillermo. Igualmente, gracias. De las uvas pasamos al membrillo para conocer a otra de las protagonistas de este programa. Nidia Díaz. Buenos días. Sí, bueno, esto es un pequeño emprendimiento. Quiero que producen. Dulce de membrillo, limas en almíbar, mermelada de frutilla, dulce de durazno, de zapallo. ¿Cuál es el proceso? Como por ejemplo, del dulce de membrillo que tenemos acá, este envase. Ya me está dando ganas de comerlo también. Esto es una mezcladora. Sí, bueno, acá se empieza, o sea, acá ponemos todo para hervir, el membrillo y todo. ¿Qué es lo que hace? Tamizadora. Esto separa toda la pulpa de la semilla, de todo el desperdicio. Y luego de conocer el proceso de elaboración, es tiempo de probar el producto. Exquisito, muy bueno, cosechado todo acá y muy bueno. Aparte, con azúcar tucumana, ¿no? Ajá, con azúcar tucumana. Aparte se nota que es artesanal. Fantástico, nunca he probado algo tan rico. Bueno. Artesanal, hecho en casa. La verdad que sí, porque no, no es dulce artesanal, no es dulce, relajante, fuerte. El año pasado, ves, mira el color de membrillo, y hoy te están haciendo desgustar un membrillo de otra clase. ¿Entendés qué? La misma preparación, pero bueno, ella... Están evolucionando bastante. Claro, digamos, cada vez se van capacitando mejor y bueno, se está trayendo todo lo que los chicos solicitan. Se le provee para que vayan, digamos, mejorando. Bueno, muchísimas gracias, Nidia. La felicito. Espero que sigan teniendo fe de que todo este emprendimiento necesita su tiempo de maduración. Y apostándole a la creatividad, todo comienza a evolucionar. Como me mostraban, este último producto, que es el membrillo. Si ustedes han logrado, que tenga un color mucho más claro, y eso hace que mejore la estética. Así que bueno, muchas gracias, Nidia. Bien, muchas gracias. Y éxitos. Y éxitos. Si buscas equipamiento para tu negocio, no lo dudes. M&A es tu mejor opción. Contamos con la variedad más amplia de productos para todos los rubros. Asesoramiento integral y personalizado para realizar la mejor compra. Encontrarás las mejores marcas del mercado y todo lo necesario para iniciar tu emprendimiento. M&A. Somos la empresa líder en el país con el mejor precio de contado y financiaciones hasta en 12 meses. M&A. Años de experiencia. Avalan la calidad de nuestros productos. Avalan la calidad de nuestros productos. En Transportes La Sevillanita tenemos una propuesta que puede interesarte. Imagina tu negocio sin faltantes de mercadería, sin riesgos, sin problemas de espacio en tu depósito o incluso sin depósito propio. ¿Podés imaginarlo? En La Sevillanita podemos retirar la mercadería desde tus proveedores, transportarla, almacenarla por tiempo ilimitado y finalmente abastecer todos tus puntos de venta de manera diaria. Almacenando tu mercadería en La Sevillanita podrás achicar tus depósitos, por lo tanto, agrandar el espacio de venta y así generar mayores ingresos. Queremos ser tu logística para que vos dediques tu tiempo, talento y dinero a lo que mejor sabés hacer, como hacemos nosotros. Podemos ser tu logística. www.lacevillanita.com Bienvenido a EPAL, Software de Gestión Comercial. Controle eficazmente su actividad comercial gracias a una solución de gestión completa que engloba las compras, stocks y las ventas. EPAL, Software de Gestión Comercial. Es un diseño intuitivo, una solución completa de compras, ventas, stocks, una herramienta profesional. Descubra la facilidad de la tecnología EPAL. Le asegurará una puesta en marcha rápida y un manejo confortable. EPAL es cambiar para crecer. Cuando de frío se trata, Pizarro Refrigeración te ofrece la mejor solución. Equipos de aire acondicionado centrales y comerciales. Repuestos de refrigeración y lavarropas. Equipos de frío para todo tipo de vehículos. Para la instalación de su split, le ofrecemos todo lo que necesita. Somos distribuidores exclusivos de gases Forane en todo el norte argentino. San Blas de los Sauces es un destino que nos ofrece personajes únicos y escenarios naturales privilegiados. Pero su oferta turística no termina ahí, porque conoceremos un poco de su historia. En esa capilla que alberga los sucesos más significativos de este pueblo riojano, que nos ha deslumbrado con sus maravillas, ese viejo templo que guarda en su fachada la esencia del lugar, haciéndose parte del paisaje. Y ahora vamos a conocer la parroquia de San Blas de los Sauces a su secretaria parroquial, María Laura. Buen día. Buenos días a usted, buenos días a todos los chicos que están trabajando. Para nosotros es un placer que vengan a visitarnos, a conocer nuestra parroquia, nuestro pueblo, nuestro emblemático templo, que es para nosotros los sauceños una reliquia, ¿no? ¿En qué año ha sido construido? Y ya data, ya tiene aproximadamente unos 278 años ya, es bastante viejito ya. Ha tenido una refacción debido a los movimientos sísmicos que hubo, pero se ha conservado el edificio en su gran mayoría, solamente la parte exterior se ha hecho. La historia es muy interesante de San Blas de los Sauces, cuando son chiquitos nos tocan acá en la espalda, nos dicen San Blas, San Blas, ¿no? San Blas, San Blas, sí. Entonces la historia de este santo. De este santo. Le pidió a este obispo que por su intercesión la madre lo ayudara, lo salvara, porque se estaba ahogando. Y ese fue el milagro que hizo en vida. Por eso fue que nosotros lo denominamos como el protector de las gargantas. Pero en sí, su devoción, al ser un santo que goza de la presencia de Dios, es protector en todo sentido. Bueno, fue construida en el año 1734 esta parroquia, María Laura. Sí, el templo ha sido construido en ese año y bueno, se ha conservado. Tienes una estructura muy grande, las paredes son de aproximadamente un metro de ancho. ¿Un metro de adobe? Son de adobe, de adobe. Que ustedes pueden ver, por ejemplo, en las plaquitas que se ha conservado, el adobe original. Y aquí tenemos otro. El adobe original. Este es el, las paredes de construcción original. Lo único que se le ha hecho es una malla que lo sostiene y bueno, y por ahí evita la caída, ¿no? Muy bien. Qué importante, ¿no? De haber dejado este rectángulo para que la gente pueda... Para que la gente pueda observar y ver que es una parroquia bastante antigua. Como te digo, para nosotros es una reliquia, ¿no? ¿La fecha del día del santo patrono? Bueno, tenemos dos festividades. Tenemos la festividad grande, que es en la que vienen todos los peregrinos de todo el país. Esa es la más importante. Es la más importante, que es el 3 de febrero. Es la fecha de la defunción del santo. Aquí lo tenemos al santo. Acá tenemos a nuestro santo patrono. Y después tenemos una fiesta más íntima, que es el tercer domingo de agosto, que es una fiesta más del pueblo. Padre María Durante las noches de novena, lo que le pedimos a él es sobre todo por los cultivos y las lluvias, que para nosotros es nuestra fuente de vida, ¿no? Bueno, María Laura, muchísimas gracias, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Junto con la noche, llega el momento de disfrutar de un buen asado con nuestros amigos. La jornada fue agotadora, pero inolvidable. Ahora es tiempo de descansar y disfrutar de cálidos momentos. Y así hemos terminado de cenar un riquísimo asado en la casa de Daniel. Y ya se viene la música, el folclore de Sauce Canto, la música de la provincia de La Rioja. Pero antes vamos a probar un vinito patero, vinito patero de nuestro departamento. Calentemos el cuerpo porque está muy fresco. Y bueno, acá con todos los compañeros, acá brindando y festejando lo que es esta noche sauceña. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con una polca. Así que bueno, espero que le guste. Y bueno, a compartir. Y al final la música que caracteriza a La Rioja, que es la chaya. Como no puede ser de otra manera. Así que cerraríamos con la chaya. Cuando me toque de cerca el viento de amor, cuando siento que me quedas con el corazón. Si quieres conmigo volar, aquí esperando estoy, en tus pasos de vivo llorando. Oh, 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 oh. Porque tú te has hecho carne dentro de mí. Que duele tenerte cerca y no puedo sentir. De tu labio se ilusor, la miel de tu corazón. Y en un beso fundirnos de pasión. Oh, 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 oh. ¿Qué significa la salla? La palabra salla. Eh, como carnavalito, una cosa así. Fiesta. Fiesta, fiesta, correcto. Esa la palabra. ¿Y por qué se echan harina ustedes? Porque es una tradición de acá, ¿no? De nuestro pago. Harina y albahaca. La harina no puede faltar y la albahaca, bueno, por supuesto. La harina no puede faltar y la albahaca, bueno, por supuesto. Hola. No hay un algo que te quiso amar Aunque más tus besos en mi piel Y mi noche te extraña He excavado en mi carne y en mi ser Y sin ti no soy nada No soy nada Nada Amor Pero qué noche que estamos pasando aquí, Dante, con ustedes La verdad, la verdad, así que bueno Hay guitarras de por medio, harina, un vinito patero ahí Así que bueno, qué más podemos pedir, ¿no? Ay, caja ya está temprana Porque luego el de hoy en día No hay mamá banca, ya está temprana Y hay mamá banca, dueagtil papá Malca de hoy en donde nos va a 특별 No hay mamá ganas de comer No hay mamá banca, pero no hay mamá banca No hay mamá sin ti no hay mamá Y no hay mamá banca, sino nada Que la verdad, que la verdad, que la verdad, que tenga ¡Eso! Así se vive en los carnavales ¡Adiós, señores! Las bajotas a trabajo Recorrer por la ciudad Entonando vida, vida Y con la fecha al nalal ¡Oh, nación de los barrios! ¡Salen todos al lugar! ¡Hago cuenta para beberla! ¡Pero sobra pancha ya! ¡Sí, señor! Así es la Chaya Riojana Como ella no hay igual Y de la danza y la diversión Nos trasladamos a uno de los lugares más relevantes De San Blas de los Sauces Las ruinas de Huayco Un verdadero tesoro de la humanidad Junto a Cacho Recorreremos estas históricas construcciones Y ahora vamos a conocer Lo más importante De este departamento de San Blas de los Sauces Que es el sitio arqueológico Las ruinas de Hualco Que se encuentran sobre la ladera Del Cerro Velasco Una comunidad descendiente De la aguada Una etnia que vivió en este lugar En el mismo lugar Hace más de mil años Vamos a charlar con la persona que conoce Todos estos lugares Conoce la historia Y también de la cultura aguada Y de los últimos que fueron los Hualco Aquí estamos con nuestro amigo Flavio Yapura Que nos va a acompañar hasta Este sitio arqueológico Donde hay más de 200 recintos Flavio, bueno, nuevamente te agradezco Ya estamos en el tercer día Aquí en este departamento Que tiene tantas cosas hermosas Tantas bellezas naturales Pero esto es lo más importante La historia de esta comunidad tan importante O tantas comunidades que vivieron Sobre esta ladera del Cerro Velasco Sí, bueno, más que todo Bienvenido al lugar Siempre estamos esperando la visita Que alguien nos vaya conociendo más Más que todo nosotros Porque como somos originarios Somos nativos de acá del lugar Queremos mostrar y mantener vigente Lo que nos dejaron nuestros abuelos No únicamente en las cosas que van viendo Sino también en la esencia de la gente del pueblo Que ustedes ya más o menos recorrieron el lugar Bueno, acá nosotros esto es el referente principal Que tenemos en el departamento Y quizás en la provincia Lo hago extenso de esa manera ¿Por qué? Porque estamos hablando de las culturas 9.000 años antes de Cristo La primera cultura que estuvo en el lugar Acá en San Marlosados en la montaña En el cordón del Velasco Entonces quiere decir que tenemos Una riqueza muy grande Una riqueza ancestral Que nos tiene que mover Digamos, para mostrarlo Y para difundirlo Y para defenderlo a través del tiempo Y el espacio que nos permite este medio Antes que nos dirijamos a estas ruinas Vamos a conocer un museo Que acá están unos chicos Para dar información Sobre toda esta cultura De los Hualcos Y también Vamos a participar De una ceremonia Para la Pachamama Para la Madre Tierra Para que nos dé el permiso Para visitar Este sitio arqueológico Tan sagrado Como es para toda la gente De este lugar Las ruinas De Hualco ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos unos cántaros Que se le denomina O vasijas El cual era utilizado Para conservar el agua Este era utilizado Para conservar El alope de chañar O de uva Y este botellón de acá Era utilizado Para la denominada alhoja Que se obtenía Del algarroba Que tenía un gran concentrado De alcohol, ¿no? O para el vino ¿De cuántos años Estamos hablando? Estamos hablando De aproximadamente Hace mil años Todas las urnas funerarias Tienen simbologías O representaciones ¿No? Figuras Como por ejemplo Esta de acá Que representa la figura Del jaguar Que el jaguar Para ellos Era un dios supremo Y un dios de todo poderoso Noelia ¿Qué tenemos acá? Es una urna funeraria Para un adulto Los colocaban En posición de feto Y de esa forma Los sepultaban En la urna funeraria La gente que sepultaban En las tinajeras Era gente que tenía Un alto llango Se puede decir Ya sea cacique Sacerdotes Correcto Y por acá también tenemos Los denominados morteros Que lo utilizaban Para moler los alimentos Como el trigo El maíz Y obtener la harina de ellos Pero tienen diferentes nombres Este se denomina Tacana Y aquel se denomina Conana ¿Por qué? Porque uno es un mortero plano Y el otro es un mortero más profundo Pero tienen el mismo fin Que el moler los alimentos Y por acá Tenemos otra vasija Que era utilizada Como una olla Digamos Por eso tiene restos de fuego Para cocinar Para cocinar También otros fragmentos O grupos de cerámica Donde acá tenemos Podemos observar este Que se lo observa como calado Y este dibujado Que la pintura Ellos la obtenían De las raíces De las plantas O de las semillas Y acá tenemos Otro fragmento O cuchillos De borde aserrado Lo cual ellos Lo utilizaban Para cortar la carne Y por acá También tenemos El fragmento De malaquita Que tenemos Una estatuilla Tallada en malaquita El denominado Hualquito O lo podemos observar Acá Microscópicamente Mucho más grande Que es una estatuilla Tallada en esa piedra Malaquita Estamos hablando De miles de años También De miles de años Esta piedra Y esta estatuilla Fueron encontrados En este sitio Pero la malaquita No es originaria De acá Sino que la cultura Incaica La trajo de otro sitio Y tenemos también acá Muy importante Para la cultura ¿No es cierto? Es esta figurina En cerámica Que representa La figura femenina De la cultura aguada La mujer ¿No es cierto? Para ellos Era muy importante Bueno acá tenemos Una pacheta ¿Qué es lo que es Una pacheta? Bueno la pacheta Es un ritual Que utilizaba La cultura aguada ¿No es cierto? Para pedir Y agradecerle A la pachamama Muy bien Entonces ahora Nosotros La recibimos Siempre recibimos A la gente Cuando viene Cuando ingresa Al sitio Le pedimos Que si quieren ¿No es cierto? Si es de su agrado Que levanten Una piedrita De cualquier sitio Y la arrojen Para pedir Y agradecer Voy a arrojar La piedra Y voy a pedir Que en esta excursión Nos vaya bien Muy bien Ahí Jessica Coloca la primera Piedra En la pacheta Pidiendo Que nos vaya bien En esta excursión En este recorrido Por las ruinas De los Hualco Para pedirle Que nos vamos Sano y salvo Para que sea Un hermoso día hoy Bueno yo En agradecimiento Y que nos dé El permiso Para conocer Todas estas ruinas Y nos dé El conocimiento Que necesitamos Para poder transmitir A todas las personas Que no pueden estar En este lugar Que es un lugar Muy sagrado Y por ello Voy a poner Una piedra de cuarzo Una piedra Que tiene mucha energía Jorge Si vamos a poner Una piedra Para pedirle Por la protección De este lugar Y para que Los que visitemos Este lugar Lo cuidemos Por la historia Que tiene Acá tenemos A la reina Provincial del turismo Para que nos vaya bien En la excursión Y durante el día Muy bien Yo le pedo A la Pachamama Para que se siga Encargando De reservar El lugar Muy bien Mónica Bueno yo también Quiero agradecer Por el recibimiento Que nos dieron Toda la gente acá Y nos acompañaron Continuamente En este recorrido Desde ayer Hasta hoy Que estamos acá En 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 Si buscas Equipamiento Para tu negocio No lo dudes MIA Es tu mejor opción Contamos con la variedad Más amplia de productos Para todos los rubros Asesoramiento integral Y personalizado Para realizar La mejor compra Encontrarás Las mejores marcas Del mercado Y todo lo necesario Para iniciar Tu emprendimiento MIA Somos La empresa Líder en el país Con el mejor precio De contado Y financiaciones Hasta en 12 meses MIA Años de experiencia Avalan La calidad De nuestros productos MIA 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 En Transportes La Sevillanita Tenemos una propuesta Que puede interesarte Imagina tu negocio Sin faltantes de mercadería Sin riesgos Sin problemas De espacio En tu depósito O incluso sin depósito propio Podés imaginarlo En la Sevillanita Podemos retirar la mercadería Desde tus proveedores Transportarla Almacenarla por tiempo ilimitado Y finalmente Abastecer todos tus puntos de venta De manera diaria Almacenando tu mercadería En la Sevillanita Podrás achicar tus depósitos Por lo tanto Agratar el espacio de venta Y así generar mayores ingresos Queremos ser tu logística Para que vos dediques tu tiempo Talento y dinero A lo que mejor sabes hacer Como hacemos nosotros Podemos ser tu logística www.lacevillanita.com Bienvenido a EPAL Software de gestión comercial Controle eficazmente Su actividad comercial Gracias a una solución De gestión completa Que engloba las compras Stocks y las ventas EPAL Software de gestión comercial Es un diseño intuitivo Una solución completa De compras Ventas Stocks Una herramienta profesional Descubra la facilidad De la tecnología EPAL Le asegurará Una puesta en marcha rápida Y un manejo confortable EPAL Es cambiar para crecer Cuando de frío se trata Pizarro Refrigeración Te ofrece la mejor solución Equipos de aire acondicionado Centrales y comerciales Repuestos de refrigeración Y lavarropas Equipos de frío Para todo tipo de vehículos Para la instalación De su split Le ofrecemos Todo lo que necesita Somos Distribuidores Exclusivos De gases Forane En todo el norte Argentino Comenzamos a descubrir Este mágico espacio Que nos conectan Con los modos de vida Y las costumbres De las culturas Precolombinas Que poblaron Estas tierras Desde estas alturas Disfrutamos De una vista Privilegiada De las hermosas Cadenas montañosas Que rodean al lugar Dándole un encanto Místico Muy propio De los pueblos originarios Bueno acá hacemos El primer alto Bastante empinada La subida Y bueno Para descansar Aprovechamos Para ver ¿Qué? El valle El río Digamos Todo lo que nos muestra La naturaleza Al frente Además de que Nos impregna Del poder De oxigenar Nuestros pulmones De vuelta Podemos apreciar El paisaje Que nos está ofreciendo A través de nuestros ojos La naturaleza Los cactus Veo que hay Unos tamaños lindos Como cierta variedad De figuras Muchísima variedad De figuras Y además hay De muchas clases Por ejemplo Para el tiempo De lluvia Sí Es como que Después de la lluvia Por la humedad O antes de llover También es como que Avisan que va a llover Ah ¿Por qué? Supongamos Mira La monstruo Ah Cuando sale la flor Es que va a llover Contactar con nosotros Contactar con nosotros Que tiene que ver Que tiene que ver con Entonces este lugar Entonces este lugar Entonces este lugar lo custodia Muy bien Está del otro lado Digamos Del sembradío Está alejado Un poco De la ciudad O del pueblo Como para que no No sea Sea lo último Que se lleven Si es que En caso de que Se han invadido Acá tenemos Un mortero Tacana Para moler el grano ¿Por qué? Para moler el grano Acá nos damos cuenta Está al lado Donde la mezanaban el grano Y esto tiene una tolva Si lo observamos bien A la vuelta ¿Qué es lo que es una tolva? Una tolva es una Digamos Es una forma que tiene De manera que Cuando sale el grano Del hueco principal Se vuelve solo el grano Hacia el centro No tenían que estar Arrimándolo Entonces tiene esta Que defiende Que no deja que el grano Se vaya hacia los costados Cuando sale de ahí Se vuelve otra vez Hacia el lugar Entonces eso sí Significa que Que era exclusivamente Para moler el grano Las ruinas de Huaycón Se ubican sobre los cerros graníticos En el recorrido Nos encontramos Con distintos detalles Que nos hablan de la vida Y la historia de la aguada Observando con detenimiento Entre las rocas del suelo Podemos encontrar Fragmentos de vasijas U otros elementos Pertenecientes A los antiguos habitantes De estas ruinas Eran productores Y recolectores De frutos del cañar Y algarrobo Sus terrazas de cultivo Se destacan Entre las civilizaciones Prehispánicas Estamos llegando A la parte más alta De esta ciudad Donde habitaban El Supremo En una ciudad Que estaba considerada así Por la cantidad De mil habitantes Con 200 recintos 200 viviendas 250 a 300 recintos 250 a 300 recintos Dice que acá El Supremo ¿Cómo le llamaban? El Cacique El Cacique El Cacique Entonces el Cacique Tenía la mejor ubicación Para poder Controlar todo el valle Y también su ciudad Gente, claro Sí, sí El mejor lugar No tan solo por eso Sino porque tiene Una cámara de eco Está bien refrigerada Por el guaira Por el viento De esa manera Se mantenía Digamos, ¿no? En un lugar En un lugar muy estratégico Y que se sentía cómodo Aquí estamos En la casa del jefe Tenía dos habitaciones Sí Con esta vista A la quebrada Tremenda vista Mira ese precipicio Tiene eco Este lugar Exactamente ¿Quién habitaba? El Cacique ¿El Cacique solo O con su esposa? No El Cacique Y con su familia El Cacique ¿El Cacique tenía Una sola mujer O varias? Una Una sola mujer Bueno Y aquí dominaba todo, ¿no? Todo Observaba todo por abajo Todo Bueno, contame ¿Qué es lo que vemos acá En su totalidad? Y acá podemos observar Todos los cimientos ¿No? De piedra caliza Las construcciones El sitio Pucará Como también del otro lado También se puede observar Algunas construcciones También que quedaron destruidas ¿No? Por el paso del tiempo Y obviamente Para el precipicio La quebrada El agua Que es lo que más atrae Acá en la temporada ¿No? Esta ciudad es muy importante Acá como decíamos Estaba el Cacique El jefe Con su familia Lo seguían los sacerdotes O sea El chamán El médico Sacerdote de la tribu O del pueblo Después sigue la parte militar Que es lo que guardan El custodio En todo ese centro importante Donde estaba el jefe Después sigue el común De la gente Y van a ver Que es muy distante Hay unos recintos Que está ya Digamos, ¿no? La gente más simple O que no tiene ningún cargo En la comunidad esta ¿No? Porque siempre En todas las comunidades Hubo cargo Hubo cargo estratégico Como digamos El sacerdote Los militares Los artesanos Todos tenían unas funciones Y de acuerdo a su función Se iban nucleando Y después lo están Desde el otro lado Donde tenemos la vista Hacia la otra La quebrada La parte de siembra Ahí se sembraba únicamente De acá se iban Todos los días Haciendo un camino Muy sinuoso ¿Para qué? Para sembrar al otro lado ¿Por qué? Porque siempre Que había siembras En los lugares Digamos, ¿no? De nuestros pueblos Eso los delataba Porque se veía algo verde A la distancia De grandes distancias Se notaba que había algo Entonces decían Bueno, ahí siembra Ahí tal tiempo Se cosecha Entonces siempre Había peligro De invasiones En ese aspecto ¿Qué influencia Tuvieron los incas En estas comunidades Que habitaron Este lugar Que es la ladera Del cerro Del cerro Velasco Los incas Tuvieron una influencia Muy importante Acá Los incas Hacen la expansión Desde el Alto Perú En 1480 Llegan por la cordillera Que tenemos acá Hacia el frente Y hacen una bifurcación Por el cerro Del Velasco Y entran A todos los pueblos O comunidades Que ya estaban En culturas aguadas Cienes Con todas esas culturas Reciben la influencia Acá vamos a ver Algo muy impactante Que es la arquitectura La estructura De los habitáculos Es estructura Arquitectura propiamente Incaica ¿Por qué? Porque el Inca Hacía construcciones De esta manera Sin barro Sin pegamento Entonces eso Ayudó mucho A las comunidades A cambiar el estilo De estructuras También los incas La influencia De ellos Fue muy importante En el lugar Ya cuando bajaron Hacia la zona Del valle ¿Por qué? Porque hicieron Galerías filtrantes A 7 metros De profundidad Esas galerías filtrantes Servían para sacar El lago Para sembrar Ya en la orilla Del río O en el valle Donde estamos viviendo Actualmente Esas galerías filtrantes Se hacían con piedra Y palos Actualmente Con la tecnología Que hay La más moderna No se puede hacer Ni una De las que hicieron Nuestros abuelos Quiere decir Que estaban muy evolucionados Ni con las máquinas Ni con nada No hay Rompieron todo No pudieron hacer Un sistema Como hicieron Nuestros abuelos Entonces quiere decir Que los incas Tenían mucha evolución O sea En ese aspecto Entonces El otro tema Que tenían los incas Muy evolucionados Es que llegaban a un pueblo Veían algo que servía Nunca destruyeron nada Ellos trataban de construir Veían que era Una estructura muy linda La preservaban Y al lado hacían otra De ellos Y nos encontramos En la parte más alta Donde vivía El cacique Un lugar estratégico Donde El cacique Podía dominar Todo lo que es El valle Y también Su ciudad Donde se puede Verte ajena Mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? La 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 Es que me emocionó ¡Sigamos! Te quiero y no me querés Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Qué pena siento por ti Lo dice mi corazón Qué pena siento por ti Vivo triste y sin ti ¡Bravo! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, aquí hay un lugar Deja un momento de caminar ¡Vamos! Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Deja un momento de caminar ¡Qué alegría en mi corazón! Que tú te cesas mientras el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel Un vino bueno y un gusto a miel Abra mi casa, venga esta yo esté ¡Vamos! ¡Qué felicidad amigo mío! Ténete conmigo y recordar Guárate con esa pecho adentro Ábrate capullo de cristal Toma mi guitarra y dulcemente Cátame con ella una canción Que quiero guardar en ti memoria Era tu recuerdo de tu voz Era tu recuerdo De tu voz De tu voz Muchas gracias Flavio, muchísimas gracias por hacernos conocer Esta historia tan importante Donde habitaron varias culturas No tan solo los hualcos Sí, eso por eso es que Tratamos de dimensionar en el tiempo De hacerlo ver Que no tan solo es Es un momento en lo que vivimos Sino que es para toda nuestra vida Este momento que estamos ahora Alegre y cargado de energías Nos sirve para que nos transportemos Llevemos la energía a tantos lugares Que nos están viendo O que nos están queriendo visitar Que se vengan, que se suben a esta movida Esta movida es muy ancestral Muy tradicional Y muy ecológica a la vez Donde tratamos de preservar lo que tenemos Bueno, y así hemos llegado al final Después de haber visitado este sitio arqueológico Las ruinas de Hualco Que es lo más importante De este departamento San Blas de los Sauces Les recomiendo a todos Es un lugar apacible Tranquilo Para descansar Pero por sobre todo Es la capital del turismo De la provincia de La Rioja Quiero agradecer a todas las personas Que hicieron posible este programa Al gobierno Al intendente Al secretario de turismo Y a nuestro guía Que nos acompañó durante tres días Flavio Yapura Y a ustedes Que nos siguen Semana a semana Con nuestro programa A todas las personas Que nos hacen llegar Esos mensajes de aliento Para continuar Bueno, señores Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima semana Con más Viajes Y vidas Chau, chau And where you are Lord, I am free Holiness Is Christ in me Oh God, how I need you Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you My one defense My one defense My righteousness Oh God, how I need you Oh God, how I need you You're my one defense My righteousness Oh God, how I need you La próxima semana te llevamos a disfrutar de una experiencia inigualable Nos encontramos en plena cordillera de los Andes En la localidad de Arrequintín Viviremos una increíble experiencia deportiva Junto a un equipo de tucumanos Que se enfrentará a un gran desafío Mientras disfrutamos de los paisajes más bellos del país Estoy en los penitentes con un frío tremendo Todo el humor y la música de nuestros protagonistas Atravesamos la cordillera y llegamos a Chile Para presenciar la alargada de esta gran competencia Que reúne atletas de todo el mundo Disparó y salió Dio comienzo la carrera Una de las carreras más extremas del planeta La próxima semana en Viajes y Vida